La voy a hacer fácil, la concha de tu m... ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Le pego la pide y me va a la mierda! ¡Le pego la pide y me va a la mierda! Hola gente, acá estamos con un nuevo video para el canal. Yo soy Prepper y hoy nos encontramos grabando el medallo Rolpi, hermano. Un servidor colombiano que es muy pero muy divertido. Si entras, utiliza el código Prepper para obtener beneficio en el servidor. Y sin más, probamos los de hoy con el video, porque como vieron en el principio, es una locura. Mmm... ¿Y esto? ¿Qué pasó acá, hermano? Lo revisaré. ¡No, lo quieres revisar! ¡No, pará! ¿Qué quieres hacer, boludo? ¿La picanteamos de policía? ¡No, lo revise! ¡Déjelo! ¡Abusador! ¡Lo está posando! ¡No! ¡No! ¡No los poses, mierda! ¡No los poses! ¡No los poses! ¡Lo sigues posando! ¡No! ¡No los poses! Te tengo que intentar bajar toda la vida que pueda, porque tiene una F5 y yo tengo la 9 milímetros, hermano, ¿eh? Le pegaba y le pegaba y no reaccionaba. A mí me lo mató a pirías. A mí me decía que lo voy a matar a pirías. Lo voy a dejar a uno de vida y lo voy a dejar ir. ¡No hace nada! ¡No hace nada! ¡Déjalo! ¡Pero es que te metí vos, mierda! ¡Muestre su licencia! ¡Amigo! ¿Cómo que? ¡Pero te estoy cagando a pirías! ¿Y qué hace? A ver si me hace algo. ¡No me hace nada! ¡Todo en orden! ¡Muchas gracias! ¡Amigo! ¡Como que no se dio cuenta que lo estaba cagando a pirías! ¡¿Qué?! No, 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 no. Es que no puedo matar a esa persona, hermano. ¡Qué carajos, amigo! Pero, amigo, hay un chabón que me está spameando. Pepe, ¿cómo tenés 70 personas y en directo y yo 5? ¿Y por qué sos un fracasado de mierda, hermano? Que en vez de entreterar a tu gente estás peloteando acá. Ok, demos un poquito de contexto. Porque la verdad que el chabón estaba muy molesto spameándose en media hora de eso. Y además que la verdad que el chabón me comentaba eso estando en vivo. Entonces yo era como, hermano, obviamente vas a tener 5 personas y estás perdiendo tiempo spameando acá en vivo en vez de entreterar a tu gente. Tenía que reparar mi auto y, ay, Dios mío, la odisea que tuve que pasar. ¡Mecánico, ahí! Vení. Vamos a repetirla. Vení. No me pregunte por qué lo llamaba como un perro. ¡Mecánico! ¡Dale, loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Boludo, pero dale, venga! Me discriminan porque tengo un clover, ¿eh? Si tuviera un inferno ya vendrían los hijos de su madre, hermano. ¡Eh, meca! ¡Repará, loco! Pero no me reparaba y luego apareció este y mi esperanza volvió, pero tampoco me reparó. Pero por fin se acercó alguien a mí. El menor 777, hermano. Y yo dije, sí, hermano, este me va a reparar ya que estaba todo el rato al lado mío. ¿Y adivinen qué? No me reparó al punto que me fui a la mierda del lugar porque se estaba llegando de Steam Sniping. Pero la administración se apiadó de mí al ver todo eso y me reparó el auto mientras estaba matando a este Steam Sniping. Me encontraba en Las Venturas viendo a ver si podía conseguir un par de armas cuando... Eh, eh, no sabía. ¡Uh, acá me dispararon, perro, eh! Jodido porque son como dos o tres. Y solo tenía una 9 milímetros silenciada sin habilidad de arma. Así que nos tocaba dejar el auto. Uy, es que me van a... Es que este auto va re lento. Ya me morí, eh. Ya les adelanto que acabo de morirme, ¿ok? Pero voy a intentar romperles un poquito la pija a estos pibes. ¿Cuántos son? Agachate, amigo. Son tres... Cuatro, cinco... Ay, amigo, es que está imposible, perro, eh. Encima uno tiene una escopeta de combate, amigo. Uy, a ver si fueron dos bien. O sea, yo creo que... Es que, uf. Podría romperle la pija nomás. Tipo, dispararle de lejos y ver qué onda de ahí. Y ver si no me dan o algo. Pero... Es que la 9 milímetros no nos llega, creo, eh. Por alguien tenemos que perder la 9 igual, eh. Yo creo que vamos a intentar dispararle. Es que creo que nos llega, amigo, la bala, boludo. Ah, creo que nos llega, perro, la bala, eh. Y el otro tiene una escopeta de combate, amigo. Está complicado, eh. Está complicado. No, no llega la bala, eh. No llega, ni se inmutó, amigo. Ni se inmutó. El otro no tiene tanta vida de la escopeta de combate. Y el otro... No le veo la vida. No, uf. Yo creo que... Hay que perder la 9 milímetros de alguna forma, boludo. Ya recontra fue, boludo. Ya recontra fue, boludo. Le puse una. Le puse otra. ¡Ah! Ok. ¡Le pego la pila y me voy a la mierda! ¡Le pego la pila y me voy a la mierda! ¡Ah! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Ah! ¡No me maten! ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡No tengo nitro! ¡Corre! ¡Y me... ¡Y me escapé encima, perro! ¡Y me escapé, boludo! Tienes que cerrar el estadio. Los que los genios hacen eso. No te lo puedo creer, amigo. Es el clon poderoso, amigo. ¿Cuántos usuarios hay? Ahora hay 373 usuarios, hermano. Una barbaridad, hermano. No, lo hice mierda. Pero bueno, boludo. Estás en contravía, culiado. ¡No! Le estoy haciendo más mierda. ¡Ey! Cagó. Cagué yo igual, porque tiene una desert. Le puse una. Le puse otra. ¡Ay, boludo! Casi, amigo. Era complicado, boludo. Y definitivamente tiene un mal día, pero jamás esperaba que me pasaría esto. Eh, hola. Eh, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? A ver dónde está, boludo. ¡Pero la puta madre me chocó un médico! ¡Pero qué hace el médico de este choto, amigo! Dios mío, hermano. Mirá lo que están necesitados, boludo, que están buscando pacientes, boludo. Lo están fabricando los pacientes. ¡Pero la puta madre! ¡Me sigue el hijo de su madre! Y mi idea no iba a mejorar. No, se me va a... ¡Ala! ¡Pero la putísima madre que... ¡No puedo ser! ¡Moriste, fracasado! ¡Arma gratis! ¡Y auto gratis! ¡Ah, ya me desaparece! ¡Auto de mierda! ¡Te desaparece, mierda! Ya con arma cero debe ver si siguen ahí los pibes que me habían agredido. ¡Uy, acá está uno de ellos, amigo, eh! ¡Uy, ahí está el pibe! ¡Uy, cagaste! ¡Esto se va a poner bueno! ¡Muerto uno! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde, fracasadito? ¿A dónde? ¿A dónde ibas? ¡La concha de tu madre! ¿Y vos qué onda, piba? ¿No hace nada, vos? ¡Mierda! ¡Me toca hacer...! ¡No! ¡Ay, la puta madre, amigo! Bueno, igual tuvimos la venganza. ¡Tuvimos la venganza, amigo! ¡Ay, lástima! Matala igual. Yo no mato si no tengo motivos para matar, amigo. Estaba como hace 10 minutos caminando porque no tenía auto. ¡Uy, acá qué onda! ¡Uy, amigo! ¿Acá están conquistando algo? ¡Uy, acá están demeando, amigo! ¡No me la conté! ¡No me la conté! Este pibe me va a demear... Insta, amigo, eh! ¡La putísima madre que lo parió, hermano! La voy a hacer fácil, la concha de tu madre. Vení que te voy a sacar chaleco al menos. Vení, vení, la concha de tu madre. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, pete de mierda. Vení, la concha de tu madre. Vení, vení. La puta que te parió. Mirá cómo te sacé el chaleco. Mirá si te voy a un arma. La concha de tu madre. Tomá, amigo, qué lindo. ¡Ay, si hubiera tenido un arma, me domaba a los tres, boludo! Y como estaba sin transporte y la verdad que no tenía más ganas de estar a pata, decidí ponerme en servicio para utilizar la patrulla. Sí, soy un policía medio corrupto. Y la verdad es que no iba a patrullar hasta que me crucé con esto. ¿Este tiene un arma, amigo? ¡No, es el mecánico de hoy! ¡Es el mecánico de hoy, hermano, que no me reparaba más! ¡Hijo de puta, te voy a atrapar por no repararme! ¡Taxista de mierda, no ves que está el mecánico ahí! ¿A dónde te vas? Estuve media hora sin reparar por tu culpa. Mirá, intenta guardar el arma. ¡Quieto, quieto, mierda, quieto! ¡Quieto, quieto, quieto! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dice, mano arriba, gato, mano arriba. Y como dijo de su madre, ya había guardado el arma, no ofreció mucha resistencia. Y no, no podía quitársela. Pregunta, amigo. Yo ahora necesito el otro procedimiento. Porque yo sé cómo arrestar a mí. Cagaste. ¡Quieto, mierda, quieto, 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 quieto! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, mierda, quieto! ¡Cagó, amigo! Hoy tenemos dos por uno, amigo. Y hasta aquí llegamos con este video. La verdad que disfruté mucho, pero mucho grabarlo. Suelo hacerlo en vivo, así que sí, en mi Instagram, donde siempre aviso cuando estoy en vivo y en cada plataforma. Así que nada, gente, espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó, dame un hermoso like y nos vemos en el próximo video o en el próximo live. Así que bueno, gente, me despido. ¡Aaah! ¡Ya!